Música Desde la delegación del encuentro llevamos unos meses formándonos e informándonos sobre lo que es el mundo laboral y lo que supone el trabajo para la dignidad del ser humano. Bueno, hoy en el apartado de Actúa queremos haceros reflexionar a cada uno de vosotros a partir de unas sencillas preguntas sobre este tema. ¿Qué trabajo elegiría yo si pudiera y por qué? ¿Y a mis hijos qué trabajo me gustaría que tuviesen el día de mañana y por qué? Las respuestas nos pueden dar la clave para saber qué modelo de educación estamos dando y qué modelo de sociedad estamos formando. Tal y como nos dijo Jesús, dejad que los niños se acerquen a mí, pues nosotros hoy nos hemos acercado a unos niños y les hemos hecho estas mismas preguntas. Escuchar a los niños es aprender de ellos, porque ellos sí que nos dan la clave de qué es lo que realmente quiere el corazón humano. Y quizás habría que pensar si escucharles a ellos para aprender qué tipo y qué mundo queremos para el día de mañana. Aquí los tenemos. Me gustaría ser de mayor para la guardería porque me gustan mucho los bebés y porque me gusta cuidarlos. Y también me gustaría ser profesora para montar el caballo porque me gustan los caballos y también me gusta cuidarlos. Quiero ser veterinaria porque me gustan los animales y me gustaría ayudarlos. Me gustaría ser de mayor veterinaria porque me gusta ayudar a los animales y también me gustan mucho. Me gustaría ser policía para ayudar a la gente. Me gustaría ser doctor para cuidar a las personas. Mi ídolo es un chico que me va a dar clases para montar el caballo y me gusta porque yo de mayor voy a querer ser también como él y me gustan mucho los caballos. Para mí es mi madre porque siempre hace las mejores cosas para nosotros, para mí y para mi hermano y trabaja en perubería. Mi ídolo es mi madre porque trabaja en móviles y ayuda a la gente en los móviles. Mi ídolo son los veterinarios porque llevaron un día mi perrito al veterinario y quiero ser de mayor veterinaria porque me gustan los perritos. ¿Y qué le hicieron a tu perrito? Le cortaron las uñas y le cortaron el perro. ¿Y cómo le trataron? Bien. Mi ídolo es mi padre porque cuida a los abuelitos de la residencia.